Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la mejor caja para conseguir un rubí o un zafiro. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Aquí tenemos 50 cajas, se ha abierto 8. Y no estaba grabando, la madre que me parió. Pero como habéis visto, la mejor que nos ha tocado es la UGOLONDRINAS. Chroma 3 es la mejor caja chicos y chicas para conseguir el rubí o el zafiro. ¿Por qué? Vale 15 centavos de dólar, de euro, lo que queráis. Y el resto de cajas, la verdad que está a 35. Chroma 2 y si no me equivoco, Chroma 1 a 70. Black, ¿por qué tanta diferencia de precio? Yo me he supuesto dos casos. El primero, que es el que creo que se ha acertado, es que es una caja más antigua la Chroma 1. Por lo tanto hay menos. Y cuando hay menos cajas, pues evidentemente su valor aumenta. La ley de oferta y demanda, ya sabéis. La otra cosa que creo es que hay, en esa caja, al ser antigua, hay 5 armas azules. Me parece que eran 4 moradas, 3 rosas. Básicamente hay menos azules. O sea, como veis aquí hay 7, ¿vale? Azules, pues antiguamente había bastante menos. ¿Qué pasa? A lo mejor hay gente que piensa que al haber menos azules tiene más posibilidades de conseguir el cuchillo. Yo personalmente pienso que hay un porcentaje para las azules, para la morada, rosas, rojas y los cuchillos. Y ya está, da igual que hayan menos skins o más skins. Yo creo que es exactamente igual. Porque si no, evidentemente, las cajas que tengan 5 skins azules, la gente las abriría una auténtica barbaridad. Y bueno, chicos y chicas, vamos a ver si tenemos suerte. Yo sinceramente nunca he conseguido un Rubín, ni un Zafiro, ni un Esmeralda, que solo se consiguen en las cajas Kamadopler. Ya me diréis si queréis también una apertura de esas cajas. Y bueno, conozco a mucha gente que ha abierto cajas como yo, tipo Stacks, que ha sacado. Es que yo recuerdo un Rubín y un Zafiro. O sea, es que hay gente que tiene mucha suerte. Yo, con la cantidad de cajas que ha abierto, no saca ningún Rubín y ningún Zafiro, me ofende las cosas como son. Gaben, te he dado mi casa, te he dado todos los bienes que tengo. ¿Y con qué me respondes? Con un cuchillo que vale 5 céntimos. Ya veréis como si me toca un cuchillo es el peor de todos. O si me toca, bueno, si me toca. Eso, me he venido muy arriba. Y bueno, hoy vamos a hablar, chicos y chicas, de cómo va la escena de Counter-Strike, ya que están pasando muchísimas cosas en muy, muy poco tiempo. En este caso, la primera es lo que está pasando en Astralis, chicos y chicas. ¡Wow! Sipex dijo que estaba buscando equipo. De hecho, era algo que ya os adelanté. Como sabéis, Dupree se va, Sipex se va, solo se va a quedar que yo sepa Gleip y Bootwick. Y el resto se va a ir. Pero, ¿qué ha pasado? O lo que me ha sorprendido muchísimo, que en cuanto ha dicho Sipex el comunicado, a tomar por culo al banquillo. A mí me parece una auténtica barbaridad. Y ha entrado Lucky. Yo, sinceramente, me hubiera gustado un Last Dance con todo menos device, ¿vale? Que hubieran ido al Major y tal. Pero me sorprende que a tan poco tiempo, bueno, a tan poco tiempo no, porque son tres meses lo que falta para el Major, pero no sé. Lucky, por Sipex, ¿a vosotros os convence el cambio? Decídmelo en los comentarios, por favor. De momento ha empezado la SL Pro League, es lo bueno. Hay mucho Counter-Strike ahora y eso me hace muy feliz. Astralis, por ejemplo, ha ganado dos partidos y solo ha perdido uno. En su roster, que yo sepa, están Heroic y Vitality, que son duros de roer, perdieron contra Ence. Pero no sé. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, chicos y chicas. Tengo muchísimas ganas de ver cuál es el equipo que se plantea como el favorito para ganar el Major. Yo, sinceramente, como todos pienso, creo que va a ser el equipo de Navi el que vaya, de momento, a ganar el Major, porque están jugando muy bien. Simple está con una confianza de locos. Y yo, la verdad, pienso que van a ser los campeones a día de hoy porque están intratable, ganando los últimos eventos, tanto online como presencial. Así que, por lo tanto, el nivel habla muy, muy bien de ellos. De momento, no se sabe cuándo va. O sea, el Major sí se sabe cuándo va a ser, pero no se sabe si va a ser... Uy, ahí he visto la roja. Ahí hemos visto la roja. Como estaba comentando, no se sabe si va a ser en Suecia. O sea, principalmente va a ser en Estocolmo. Pero, pues, allí las medidas son muy estrictas y llevar a tanta gente de tantos países, al parecer, al gobierno de Suecia no le ha gustado, al gobierno sueco. Así que, por lo tanto, tendremos que esperar a la resolución. Si no es Suecia, yo, sinceramente, ¿qué creo que va a ser? Yo, personalmente, creo que sería Berlín o algo así. Porque se acaba de disputar Colonia, hace el último Major, como sabéis, ha sido Berlín, en el cual estuve. Y, wow, tengo unas ganas de... La verdad que si es un país cercano a España, me plantearía ir, porque Suecia está un poco a tomar por culo a la derecha, básicamente. Pero es que Suecia es una de las cunas del Counter Strike y yo creo que a todos también nos gustaría ver un Major ahí. De hecho, por eso, NIP fichó a Device el jugador, si no me equivoco, Danes, porque es que iban a por todas en NIP, que la verdad no consigue arrancar. No sé cómo lo estaréis viendo vosotros, qué equipos os están sorprendiendo más, qué equipos os están decepcionando más, decídmelo en los comentarios. Pero, bueno, para eso está la SL Pro League, ¿no? Es como... Bueno, también está, por cierto, en los torneos de Blast, que los iremos viendo poquito a poco. Lo mejor de todo es que ha aparecido Blast, es que no hay solo Major, tío, porque me estás haciendo eso, por favor. En fin, no hay solo Major, sino que también tendremos ese evento de Blast a final de año que va a ser espectacular con muchísimo, muchísimo dinero. No sé si tanto como el Major, pero la verdad es que la cosa está... O sea, a final de este año se viene potente. El caso es, mientras vienen esos eventos, la operación que se rumorea con esas skins del millón de pavos, mientras tanto, de aquí a... Pues estamos en agosto, ¿no? Estamos a 18 el día de hoy. Claro, hasta octubre, noviembre, queda mucho tiempo. ¿Creéis que Valve nos tiene algo preparado? ¿O por el contrario creéis que vamos a estar pues a la expectativa, a la espera? Porque la verdad es que la base de jugadores sigue bajando, Valve de momento sigue muy tranquilitos, espero que tengan algo pensado más allá de una caja, así que tocará ver. Y más cositas, creo recordar, de hecho lo voy a revisar ahora que lo tenía por aquí. Vale, aquí lo tengo. Confi, el jugador de Complexity ha estado jugando con una muñeca rota durante semanas. ¿Qué os parece eso? Decídmelo en los comentarios, al parecer va a tener que... Bueno, ya se ha hecho la operación, de hecho, va a estar entre un mes y dos meses de baja. Y de hecho, pone un tuit diciendo no sabía ni que tenía la muñeca rota y encima he estado reventando a equipos tops. O sea, como veis ahí, con toda su humildad, pero joder, tío, yo no sé, a lo mejor yo soy la persona más sensible del mundo, pero si yo tengo una muñeca rota, algo de cuenta me doy para que veáis el compromiso al cual llegan los jugadores más top de Counter Strike que tienen la muñeca y se la puto pela. Y yo creo que poco más, la verdad. Más o menos he hecho un resumen, como digo, tenéis la SL Pro League donde la podéis seguir. Por cierto, hablando de Confi, aquí tengo su pegatina dorada. Tenéis el canal DSL en español, también tenéis el canal de habla inglesa, todos los partidos los podéis seguir por Twitch, que yo sepa son, si no me equivoco, partidos diarios, es lo bueno de la SL Pro League, como digo, va a tardar bastante y esto va a dar pie a, pues eso, al evento de Blast, a ver cómo van los equipos, ya que cuando hay un Major a la fecha, chicos y chicas, los equipos es como que cambian el chip y por mi desgracia, yo por ejemplo, pienso que los cambios que se hagan ahora van a ser definitivos, o sea que Lucky, por ejemplo, va a ser el jugador que va a estar en el Major en lugar de Zipex, que me duele tanto, tío, lo que está pasando con Astralis, pero supongo que es así, ¿no? Hay siempre equipos que triunfan, equipos que lo hacen muy bien, pero cuando vienen los problemas, que es lo que pasa, de hecho, Sonic, que es el entrenador, también se va a ir, vamos a ver cómo evoluciona ahora Counter, yo creo que después del Major va a haber gente que se cambie de valor, hay mucha gente que se cambie de equipos, la escena va a variar una auténtica barbaridad, pero que espero de corazón que todo sea para bien como siempre del juego, porque chicos y chicas, estamos en un punto delicado las cosas como son, pero Valver siempre se las ha arreglado, les ha ido bien, así que confiemos en que sigan teniendo esa flor en el culo que tanto les caracteriza, pues parece ser que no ha habido suerte, chicos y chicas, a pesar de ser la caja más barata, no tiene por qué dar ese cuchillo, pero nosotros como siempre lo seguiremos intentándolo, así que vamos a por la última caja y con esto me despido de corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más, un saludo y hasta la próxima, chao, chao.